Únete al show más canallita de la radio. Selfie con Antonio Expósito. Efectivamente, te puedes unir al show más canallita de la radio y donde te puedes unir también es al Camerino de Ruzafa, que es un rincón en la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una auténtica estrella, como si estuvieras cenando en un auténtico Camerino de cine o de teatro a la espera de salir a escena a darlo todo. El Camerino Ruzafa.com es la web que tienes que visitar para ver esos menús. Por ejemplo, el menú actor. Es mi preferido. El menú actor, que lo tienes ahí todos los días. Está espectacular el menú actor. Calle Cura Femenía, número 16, pegado a la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia. Podéis entrar en TripAdvisor y veréis como que... Bueno, que lo que digo tengo razón. Vaya, básicamente, como tengo razón también si te digo que estamos, por ejemplo, en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Oye, nunca lo digo, pero qué voz tiene Natalia Olmo, ¿eh? Para decir también que, por ejemplo, estamos en Twitter. Y justo cuando acaba el programa, que queda, pues, 20 minutos aproximadamente. Tampoco te voy a decir una hora concreta para no pillarme los deditos. Pero bueno, te puedes meter y ver nuestro podcast, que estará 20 minutos después de acabar, más o menos, o sea, sobre la 1 y 20 de la madrugada, en nuestra web oficial. Bueno, y te digo una cosa. El tema vintage, que es el tema que nos está llenando muchísimo últimamente, es algo vintage, es algo original de la época y algo retro es una imitación de algo de una época concreta. Y ahora te puedes casar con un traje vintage de los años 50, por ejemplo, o de los años 60, por ejemplo, de los 70, de los 80, lo puedes hacer a partir de 40 euros y lo puedes hacer en Trixis Vintage Emporium, en la calle Ercilla número 1, calle Ercilla número 1, que está al lado, pegadito al Mercado Central de Valencia, una de las zonas más turísticas de la ciudad. Por cierto, afrontamos la recta final de hoy con un hombre que ha cantado más de una ocasión Lady Madrid de pereza, en directo, mientras realizaba su más que temido golpe de pelvis al ritmo de la música canallita de Leiva y Rubén, un poquito ahí, un poquito... Hoy tengo aquí a mi lado un señor al que no le da nada de miedo la palabra karaoke, y por ende nada de miedo las palabras viejo, garrafón y nino bravo, esas son palabras que tampoco le dan nada de miedo. Tiene camisas horteras, por si son necesarias. Tiene también camisas veraniegas y fresquitas, por si se tercia un buen fiestón en la orilla de alguna playa. Seguramente súper alternativa, pero dejando la arena, que da puto asco. Y dispone de una buena muñeca preparada para portar una de esas pulseras que indican, pues además de que eres un pelín subnormal, que has estado en el último festival de moda. Esas pulseras que te encanta llevar, tú sabes las que te estoy diciendo. Canta muy bien Revolver, entona muy bien Seguridad Social, y no es todavía, pero será el señor mayor viudo que quiso ser Julio Iglesias y no pudo, y se pide 33 coñacs en una noche para que le dejen cantar todas las de Francisco que pide, pero de los 140 caracteres, y se llama Trae Rufles. ¡Qué buena, Rufles! Te he definido muy bien hoy, ¿no? Me he definido muy bien, sobre todo lo de Francisco. Lo de Francisco me encanta. ¿Ha vuelto otra vez hoy aquí? He vuelto, he vuelto con muchísimas ganas, un domingo más. Hacía tiempo que no venías, ¿no? Hacía bastante tiempo, bastante tiempo, sí. Hacía bastante tiempo. Que no venías en persona, porque por teléfono, sí. Por teléfono, ahí estamos entrando todos los domingos a partir de las, mi sección ya sabéis, a partir de las 12 y 40 o por ahí, sí. Sí, sí, pero por ejemplo, la semana pasada entraste por teléfono, no me acuerdo. Sí, la semana pasada es por teléfono, sí, la semana pasada es por teléfono. Hace muchos jueves, hace muchos domingos vine aquí. Es verdad. Me lío un poquito con la mentira ya. Me lío con la brometa, con la brometa me lío un poco ya. Hace una semana viniste, efectivamente. He dicho lo de su vida social, el otro día estaba en tapinería, en el mercado de tapinería. Muy bonito, hay una bici dibujada ahí en una paredita. Sí, muy bonita. Se emite todas las semanas abierto a mediodía con Ramón Palomar desde allí, los viernes. Buenísimo Ramón Palomar. Me gustaba allá cuando salía con Pablo Motos. Efectivamente. Uno hacía el subnormal y el que hacía el subnormal no era Ramón Palomar. Efectivamente. Pues el otro día estaba allí y sabes que Casani, el cantante de su vida social, es colaborador de Ramón Palomar. Exacto, sí. Y vino, me saludó, nos estuvimos hablando. ¿Te dijo que bailes tu rumba tarumba o no? Me dijo, cuando puedas, este fin de semana, porque era viernes, me dice, este fin de semana, cuando tú tengas un hueco. Baila mi rumba tarumba. Efectivamente, me dijo, y digo, hombre, se podría ver. Y luego te dijo, quiropa, voy, 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 y ya está. Y te piraste, ¿no? Directamente dijiste, tarado. Yo quería tener su presencia. Claro. Quería que estuviera a mi lado, pero mira. Oye, hay un tema, tío. Sapos, batracios. Antes de entrar a lo que vamos a hablar ahora, que es cara o que es concierto, que me gusta mucho, pero hay un tema que me fascina, que hace poco hemos descubierto, por lo menos yo. Heroína. Heroína, pero además también hay una cosa, hay una empanadilla en un supermercado que tampoco vamos a mencionar porque se explota la gente, pero que hay una empanadilla rellena de pizza. Hombre, nos encanta. Nos encanta mucho esa mierda, ¿eh? Sí, es posible que haya hecho un supermercado en el que las chicas van con una camisa blanca, verde y naranja. Es posible. Es posible que expriman un poquito a los proveedores en el supermercado. Muy posible. Pero está todo súper bueno. Está muy bueno. Está todo súper bueno. Explotación, pero muy bueno. Una explotación bien llevada. Bien llevada. Porque si luego tienes productos bosque verde de putísima madre para fregar, o yo qué sé. Es como la ropa del Zara, que tú dices, a ver, hay una explotación detrás. La hay. Sí, pero oye, viste muy bien. Viste muy bien. O sea, quiero decir, esos niños han cosido muy bien. Han cosido fetén. Muy bien. No, no, de verdad. Oye. De verdad que sí. No han dado puntadas sin hilos. No, no, nunca mejor dicho, ¿eh? A lo mejor dar 600 millones de puntadas en un mes. Pero sí. Oye, para entrar en harina, digamos, nunca mejor dicho en este tema. Último concierto al que has ido. Pues el último concierto al que fui fue al de IZAL. ¿IZAL? Hace unas semanas ya. Hace ya unas semanas. Hace ya que vino aquí a Valencia a la fonteta de San Lluís. Ah, pues si pillabas a lo mejor con alguna hipster de cuadros. No, ya no son hipster. Ya es que no es tan hipster. Ahora es más, está muy extendido. Ya es muy comercial. ¿Está todo? Sí, al principio sí que eran como más tal cual, muy indie. Al final el indie no deja de ser el pop de toda la puta vida. Toda la vida. Pero si tú dices pop, te dicen, ah, carroza. Pero si dices indie, hostia, como mola tal. Como mola. Y estás mucho más follable. Si dices que te gusta el indie. Efectivamente. Nada más que me gusta el indie y tal. Se folla más escuchando a Izal, por ejemplo, que escuchando Los Brincos. Mucho más. Y estaríamos hablando de prácticamente lo mismo. Tú me dijiste adiós. Y una copita de champán me gusta mucho. Es un sorbito, pero da igual. Un sorbito. Pero ¿de dónde da el sorbito? De la copita, exactamente. ¿Sabes que no ganó la copita? En Madrid. Va, venga. Bueno. Sí. El primer concierto al que fuiste, ¿tú lo recuerdas? Sí. Sí. Fue un concierto de Operación Triunfo. Hombre. ¿No fuiste a ninguno? Pues, hombre, no me acuerdo. Yo creo recordar. Yo tenía 16 años. No, no. Pero yo, escúchame. Yo creo recordar, por ejemplo, en un pueblo interior. Vamos a poner un ejemplo, ¿eh? Por ejemplo. Requena, por poner un ejemplo. Yo me acuerdo. Hace muchos años. Yo tenía 12 o 13 años. Sí. Yo fui con un amigo nuestro en común. Sí. Un amigo nuestro, por poner un ejemplo así, para que tú caigas. A lo mejor que le crece el pelo en mitad de la cabeza. Ah, sí, sí. Puede ser. Puede ser. Sí, sí, sí. No sé si. Sí. Ahora mismo caes. Sí. Pero bueno, sería ya una broma más interna. Fui con él también y tocaba Reincidentes y Boicot de la Playa de Toros. Y Narco. Eso ya no me acuerdo. Y tú estabas, creo yo. Yo puede ser. No. Yo creo que a grupos de legañosos no... Yo a grupos así evito ir, evito ir. Yo estaba ese día. Tú pillaste a lo mejor alguna venérea. Alguna enfermedad pillamos ese día. Mira, pero teníamos ahí... Ya tenías sida, ¿no? En ese momento. Ya tenía un poquito pilladita el virus. Sí. ¿Un VIH bien llevado? ¿Un VIH hoy en día se puede... Sí, sí. Medicándote. Bueno, tienes ahí. Yo quiero recordar que tú estabas, ¿no estabas? No, no estaba, no estaba. Gracias a Dios. El primero que fui fue al de Operación Triunfo. Conocí a una chica y me hizo una paja. Ah, muy bien. Muy bien. Sí, pero no ese día. Es otro día que quedamos. El de... El de... Era en la feria de muestras en Burjasot. El de Multiópticas. Lo patrocinaba Multiópticas. No, era de hace mucho tiempo. El Multiópticas creo que fue de la 1, pero yo ya fui una que ganó Sergio Rivero, que era un mierda que... ¿No irías a la edición... Era de Soraya. De Soraya. ¿O no? Exacto. Hombre. Exacto, la de Leo Segarra. Compañero de Leo Segarra. Esa es compañero de Leo Segarra de aquí de la 99.9. Pues esa fui, esa fui. Y sí, me acuerdo que una chica de Gandía bastante... Era fea de cojones, pero estaba bastante buena. Ah, muy bien. Y nada, pues me parpo el nabo. Ah, muy bien. Y eso, pues. Luego volvimos a quedar. ¿A ritmo de alguna canción en conjunto? No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Alguna de Armando Manzanero seguramente? Pues no sé, algún cover o alguna versión. Antes las versiones ahora son cover. Ahora tú dices versiones y quedas como que si fueras un auténtico mediocre. Pero me gusta mucho pensar que fue con alguna de Armando Manzanero. Por ejemplo, está muy bonita. ¿Cómo es la de Armando Manzanero? Está muy bonita. No me acuerdo. Ni puta idea. Ni puta idea. Pero Armando Manzanero es como un compositor muy propenso a salir en Operación Triunfo. Sí, no, y mucho. Y Luis Fonsi también. Y Navajita Platea. Todos esos grupos de mierda tienen cabida en nuestros realities. Hay un mundo que me interesa mucho porque es verdad que es un tema bastante abierto. Ya hay como varios tipos. Sí. ¿Te atreves a que pensemos ahora reflexionando un poco los diferentes tipos de karaoke que hay? Claro. ¿Hemos visitado karaoke? Hemos visitado bastantes karaoke. Vale. De varios tipos incluso. Claro, por eso te digo. Sí, 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 sí. Empiezo si quieres. Hay un karaoke cerca de mi casa, muy cerca, no voy a hacer el nombre por no… No, 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 ¿por qué no…? ¿Qué paguen? ¿Qué paguen, Antonio? Por no ofender porque vamos a indagar… Sí, está lleno a lo mejor de sudamericanos a lo mejor. No, 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 yo iba cuando tenía 16, ahora tengo 30, cuando tenía 16 ya iba a ese local. A cantar. Y sigue igual, el local sigue prácticamente igual. Y es el típico sitio en el que antes cuando se podía fumar pues estaba muy cargado de humo. Sí, en la barra había muchos señores… Y ahora cuando no se puede también. También había muchos señores en la barra, pues, ¿cómo decirlo? Separados, viudos, al borde del suicidio prácticamente. Sí, seguramente el diazepam y el tetrazepam no les pida sorpresa, ¿no? El olfidal se lo comen como gominolas, ¿no? Puede ser. Gente que a lo mejor el diazepam no le da absolutamente nada de miedo, ¿no? No. Que el tema pues lo tienen bastante… Que cualquier día se te puede hacer un Carmina y acaba la historieja. Seguramente mientras suena en el vinilo, en el tocadiscos de su hogar, Juan Bau, por poner un ejemplo. O Juan Pardo. O Juan Pardo. O Juan y Junior. Con chicas así. Juan y Junior nunca lo he entendido porque Juan y Junior eran los brincos en realidad, ¿no? Junto a más gente o algo. Junior era el que fue marido de Rocío Durcal. Efectivamente. Y nos follábamos a Saila Durcal, también te lo digo. Sí, pero… Y luego Juan era Juan Pardo, al final. Efectivamente. ¿Cómo se nota que hemos pisado karaoke porque sabemos todo este tipo de cosas? Sí, que hemos hablado con padre de música. Hemos hablado con padre. Padre tiene un tocadiscos. Tiene, hombre. Y padre siempre dirá, la música de los 80 era la mejor. Sí, sí, sí. Frase de padre. No, de los 80, los 80 es si el padre es moderno. En mi caso, como es un poco carca, porque es un poquito de interior, yo qué sé, por decirte un pueblo requiena. Requiena, por ejemplo. Entonces, él no, él le gustaba más los 70 y de ese rollo, sí. Vale. ¿Y más tipos de karaoke? Los 80 es para gentuzas, realmente, para gente que la droga no le ha dado nada de miedo. Absolutamente nada. La movida, la movida, pero que si tú no has hecho absolutamente nada. La droga y votar al PSOE son cosas que no… El PSOE de Felipe, claro. De Felipe. El que es guapo, era Felipe al principio. Muy guapo. Sí. El que a lo mejor no tenía ningún tipo de inconveniente en… Ningún tipo. En cositas. En cosas. En cosas. En cosas. Pero yo he dicho este, el casposo, el de señores vestidos de marrón casi siempre, ¿no? Sí. Muy posfranquistas. Sí, de coche bomba en la castellana. De coche… Cosas, cosas, cosas. Sí, de esa época me refiero. De esa época. Lo venía para ambientarlo cronológicamente. O sea, me refiero a los 80 de esa época. O sea, de esa época. O sea, esas señoras que hoy en día todavía siguen vistiendo un marrón… Sí, sí, un ocre, un color ocre. Un color ocre o… Sí, la pana, la pana. Yo tengo una chaqueta americana de ese color justo, del marrón ese triste, porfranquista. Tú llevas mucho tiempo vistiendo muy bien. Es verdad. Te tengo que decir. Antes tú daba vergüenza cruzarse contigo y ahora mismo yo saldría contigo. Era para enterrarme en cal. De novio. Antes era para enterrarme en cal. Sí, yo ahora mismo saldría contigo de novio. Bueno, no descartes. No descartes que la noche es larga. La noche del domingo en Valencia, muy larga. O sea, más tipos de karaoke, por ejemplo, que has visitado. En ese karaoke primero que hemos dicho estaríamos hablando de Juan Pardo y todo ese tipo de música. Sí, exacto, exacto. ¿Otro tipo de karaoke que hayas visitado? Pues mira, ha ido a muchos que son de… ponen a Luis Miguel de la Margue, a Prince Royce, a Romeo Santos… Hombre. A ese rollito. Ese rollito. No asusta, exacto. El alcohol no asusta. No asusta absolutamente nada. Ahí a lo mejor no hay cocaína, pero alcohol, tú el que quieras. Ahí tú el que quieras. ¿Por qué? Porque es barato. Beber es barato. Luego no te queda hígado con 60 años, pero te suda la polla, porque ya has vivido… Pero hay gente que viene inflada a yuca. Claro, a yuca y té. Que yo da un aguasero de yuca y té, decía el hombre este, Juan Luis Guerra. Entonces, como vienen inflados a yuca, no les sube mucho el alcohol. No, no. Luego ellos inflan a puñetazos entre ellos o a otros viandantes. Pero sí, sí, sí. Aquí también nuestro saludo a la comunidad, a nuestros compañeros sudamericanos. O a lo mejor le arrancan, por ejemplo, la oreja a un gitano. Es una movida. Al revés, fue al revés. Fue al revés, ya sé por dónde vas. Y sí, bueno, y luego tenemos otros que cuando… Antonio… En el Antonio algún día la contaremos. Sí, no, sí, algún día la contaremos y nos calentarán. No, luego hay otro tipo de karaoke, que es el karaoke para follar. Porque en los karaoke también hay karaoke para follar. ¿Hay monedas, no? Sí, sí, a eso me refiero. Hay algunos, por ejemplo, aquí en Valencia, la gente, nuestros oyentes de Valencia, en la zona de Polo y Peirolón, la avenida Aragón y tal. Eso suena Mestalla, por ejemplo, para decirle a la gente de fuera. Sí, donde huele a mierda, eso es Mestalla. Entonces, tú llegas ahí, a esa zona, y hay varios bares que son muy… Tienen nombres también muy tropicales, sí. Ah, muy bien. Por ejemplo, Caribe, Anstucán… Por ejemplo, muy bonito. Yo qué sé, ese rollo. Te puedes pedir una piñita colada, a lo mejor a 15 euros. No, ahí esa zona es muy barata, te lo digo, sí. Ahí el garrafón no les asusta, también te lo digo, compadre. Pero ahí, por ejemplo, puedes cantar. Ahí, carajo, que están bien, te tomas una copa y te dan una tarjetita y tú puedes cantar y hacer el ridículo con tus amigos. Y, por ejemplo, si hay cena de facultad, pues todos van ahí y luego cantan. Y es un plan muy divertido hasta que se hacen las tres y media o las tres, que entras a una discoteca y ya te pones a drogarte hasta arriba. Pero ahí puedes pasar el tiempo muy bien en un karaoke y en un bingo. En un bingo también. Otro día hablaremos de los bingos. Vale, pero a lo mejor un día estás… A lo mejor tú estás en el váter, yo qué sé, a lo mejor te están practicando una felación, estás tú practicando a lo mejor… Muy pocas veces pasa eso, te lo digo. Pero podría pasar que mientras estás escuchando a lo mejor a tu mejor colega, a lo mejor cantando una de mecano… Princesas de Pereza. O Princesas de Pereza. Lo que sé. Alguna de Sabina, que a lo mejor quieres hacerte un poquito al canalla. Sí, como un whisky on the rose. Efectivamente. Por cierto, en los calagóques siempre había como una parte como de caspa, un poco facherío, que estaba por lo mejor Francisco, cositas así que hemos dicho, ¿no? Y luego estaba otra parte, más de Puñito en Alto, más tipo Serrat… Ponte en pie, haces Puño y ven… Raimon, Auste, ese cosita… Sí, Al Alba. Al Alba, un poquito, no sé cuánto… ¿Se ha modernizado eso, por ejemplo? Ahora puede ser que… Hombre, creo que esas cintas no las han tirado. No las han tirado, ¿no? Esos discos no. Pero tú, yo creo que imagino que tú puedes ahí pedir… A lo mejor no puedes pedir, yo qué sé, Santa Justa Clan no lo puedes pedir. Porque a lo mejor esas cosas se gastan el dinero en otras cosas más productivas como tirarlo al váter. ¿Pero te puedes pedir una de la raíz, por ejemplo? Yo creo que sí. De los chicos del maíz. Soy el rat que escucharía Ho Chi Minh en la Junga, el manifestante antiguerra, que duerme en comisaría. A lo mejor puedes hacer así. El manifestante. Yo qué sé, pues cuatro cosas. Puedes hacer el… Desde aquí queremos mandar un saludo a nuestros amigos, los chicos del maíz. Los chicos del maíz, efectivamente. Que por cierto vuelven con río de propaganda. Están ahí… Bueno, han vuelto ya, creo. Porque depende de… Es que a lo mejor salieron a por tabaco. A lo mejor salieron a por tabaco. Pero depende de hoy el día que sea, que puede ser… Sí, sí, sabemos que es domingo, pero no sabemos del mes. Sabemos el domingo. Pues creo que han vuelto ya. Nuestros compañeros creo que han vuelto ya con río de propaganda. Por cierto, canción que no puede faltar en un karaoke. Nunca, jamás. Yo creo que la canción que no puede faltar es la de Nino Bravo, Libre. Bien. Esa siempre. Siempre está. Y la de Mediterráneo. Porque me has pedido una, te voy a dar dos. Te vas a dar dos. Pero con Libre tienes que ir muy drogado, ¿no? Para cantarla. No, no, no. No, porque la gente se viene muy arriba. Entonces canta mal. La gente de los karaoke no te esperes tú ahí encontrar a… Yo qué sé. No te esperes encontrar a Adele. No, vale. Ni yo qué sé. Ni a los de Il Divo, ¿sabes? Allí te esperas encontrar a gente borracha, gente que lo que quiere es quedar de gracioso, hacer el tonto. Entonces, claro, ahí sí que te puedes encontrar ese tipo de canciones. No fuerzan mucho para imitar a Nino Bravo. No. En paz descanse. En paz descanse. Canción que nunca te has encontrado y que estás buscando en un karaoke. ¿Sabemos eso? Yo qué sé. O no estamos buscando tampoco… No, de hecho, uno cuando va a un karaoke se ciñe a lo que hay. Es como que tú dices, a ver qué hay aquí. Es como entras a una discoteca a las seis de la mañana. Hay gordas solo y feas y gente que suda mucho, ¿vale? Porque hay chicas que huelen muy a sobaco. Es como cuando vas a votar. Te ciñes a lo que hay, exacto. Y en el karaoke pasa un poco igual. A lo mejor te gusta Podemos y Podemas, pero yo qué sé, qué vertiente, ¿eh? Te gusta Errejón, te gusta… Bueno, ya se sabe porque ya salió lo de Vista Alegría. Ya fue. Ya se eligió. Y el resultado ya lo sabe todo el mundo. Ya lo sabe todo el mundo. No vamos a hacer tampoco aquí. No, 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 porque tampoco nos gusta ser redundantes. Efectivamente, no vamos a ser redundantes. Oye, y que puede ser que la gente diga, estos han grabado el programa antes de lo de Vista Alegría 2 y no se quieren mojar. En absoluto. En absoluto. Nosotros somos gente que siempre se ha mojado. Sabemos que ganó el que ganó. El que ganó uno de los dos. Yo estoy contento con el resultado, la verdad. Yo también. Yo creo que sí. Yo creo que estoy contento. Se me está ocurriendo una cosa. O sea, unas situaciones, por ejemplo, yo te digo unas situaciones que me vengan a la cabeza. Y tú me dices si se pueden dar mejor en un concierto o en un karaoke. Vale, vale. Por ejemplo, si te apetece gestionarte un buen rabito, ¿de dónde estaríamos hablando? En un concierto. En un concierto. Concierto. Mucho más, porque hay más gente, es menos discreto. Es verdad. Menos si ese rabito que quieres es mayor de 55. Claro, ahí en un karaoke. Claro, si es el rabito de un separado de mierda, de un fracasado que no tiene nada en la vida nada más que añorar a su mujer y no pasa la escoba por debajo de la cama en tres años, ahí en un karaoke. Ahí tira de karaoke. Por ejemplo, encontrarse a gente, a lo mejor, con menos duchas de las habituales, vendiendo cerveza en la puerta, ¿qué sería más, en un concierto o en un concierto? En un concierto también. En un concierto, ¿no? Sí, en un concierto. En un concierto o festival. En un concierto o festival. En un concierto o festival. Y que seguramente te diga amigo y sea de color. Por ejemplo. De color oscuro, me refiero. Ya, 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 te pillo, ya, te pillo. Por ejemplo, una jeringuilla en el lavabo, como la canción. Hay una jeringuilla en el lavabo. Pongamos que ha hablado de un concierto. Pongamos que ha hablado de un concierto. No, sí, sí, de un concierto. En un karaoke no se encuentra eso, ¿no? En un karaoke te encuentras cocaína. A lo mejor en los buenos, en los de dale palo, bachateo, no. No, hay mucha bebida. Litronas. Litronitas. Litrona y whisky. Whisky barato. Whisky Dick. Y JV, de esos barateros, ¿eh? También le gusta el whisky bueno a la colonia sudamericana. Sí, a la colonia sudamericana. Es paradójico, ¿eh? Es colonia y no. Bueno. Hay una cosa que en realidad es fatal, es muy malo, pero queda muy cinematográfico, ¿verdad? Que es estar en un concierto y salirte de la multitud, a poder ser de la mano de alguien que quieras a lo mejor intimar, y ir a buscar unas copichuelas. Unas copas. Una cerveza. No, un litro, un litro de cerveza. Siempre vas a poner un litro. En mitad del concierto, aunque a ti te está gustando mucho, pero... Pero vas a la barra, claro. Con otras perspectivas, desde la barra, un poquito más ese rollo. ¿Tú lo has hecho esto o qué? Sí, sí. Yo antes intentaba follar mucho más que ahora. Que ahora que ahora ya te has dado por perdido. Sí, sí, evidentemente. Me iba a castrar químicamente y ya está. Sí, un poquito... Sí, un poquito de tijera, ¿eh? Y no, pero eso está muy bien. Lo que pasa es que los precios de los conciertos son prohibitivos. Es como tú vas al campo de fútbol, por ejemplo, te pides una Coca-Cola y tienes que pedir un microcrédito al Sabadell, a lo mejor. Efectivamente. Te pides ahí en el campo de fútbol una Coca-Cola a tres pavos, ¿sabes? Estás viendo al Levante, no estás viendo al Bayern de Múnich de... Yo qué sé. Ahora, por ejemplo, yo me voy a ir en abril. El 20 de abril me voy a ir. El 90. Que aún queda un poco. Para el 20 de abril, ¿no? Creo que queda un poco para que llegue todavía. Sí, todavía no. Sí, todavía no ha llegado, todavía no ha llegado. El 20 de abril me voy a ir a ver Zo con Víctor Rey, que eran los anteriores. Ah, Víctor Rey, muy guapo, Víctor Rey, muy guapo. Qué ojos tiene, que está fuerte, está fuerte. Sí, está ahí, está goloso. Está fuerte, sí, sí. ¿Tú crees que surgirá? Yo creo que sí, yo creo que habrá magia. ¿Puedes tocar los abdominales por mí? Hombre, sí, claro. Tiene buen brazo, también te lo digo. Tiene unos brazos. Podríamos hablar un día de mariconismo. Podríamos llamarle a él. Sí, sí, que venga aquí y le tocamos. Y le tocamos un poquito. Está muy bien. Y le ponemos con dioses griegos. Claro, exacto. Le ponemos una sábana así cruzada, una sábana cruzada blanca. Y le dibujamos. Sí. Una cosa que sea como muy... Le sacamos toda la nata. Bueno, haría mucho un nuevo indicativo que sea, selfie radio show, le sacamos toda la nata. Estaría muy bien, sí. Estaría como muy guay. A mí me encantaría, la verdad. Bueno, pues entonces eso, el día 20 de abril me voy con Víctor. Si quieres lo que puedo hacer es decirle, ese día que voy a ver, le digo, oye, vente, porque tenemos que analizarte un poquito en directo y tal. Sí, y le mesamos los huevos. Se lo mesamos, se lo palpamos como si fueran dos bolsas de té. Efectivamente. Y ya pues valoramos los gramos, todo ese tipo de cosas y hacemos un análisis ya en... Un buen campanazo tiene, ¿no? Un buen campanazo, efectivamente. Pues Víctor Rey, que has invitado a selfie radio show para campanarte los huevos. Un saludo, Antonio. Chao, chao. Chao. Chao.